fortuna divina con la protección del amado arcángel miguel el príncipe de las milicias celestiales la invitación para que hagamos oración al amado arcángel del cambio del perdón al arcángel por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo invitamos al amado arcángel sartiel para que me ayude a liberar energías negativas que están en mi corazón amado arcángel sartiel libérame del rencor libérame del dolor ayúdame a perdonar y olvidar las ofensas y las humillaciones amado arcángel sartiel purifica mi corazón llena mi alma de amor divino gracias amado arcángel sartiel por ayudarme a perdonar así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración con nosotros todos los días invitamos a la virgencita de satanudos por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos nuevamente los ojos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo maría santísima madre de dios reina de los amados ángeles como nuestra madre tú sabes que nuestra vida está llena de nudos confiados en tu misericordia maternal y poderosa intercesión te rogamos desate los nudos mentales afectivos físicos y financieros que perturban nuestro corazón y nuestra familia ayúdanos a desatar los nudos de nuestras angustias y miedos danos salud de cuerpo y alma te rogamos desata los nudos que impiden el ingreso de dinero a mi familia desata los nudos de nuestra vida laboral y profesional virgencita maría madre de dios y madre nuestra te suplicamos líbranos del mal que trajo el virus a nuestro planeta virgencita maría te pedimos protección para los trabajadores y ruega por el alma de quien ella ha partido en el cielo madre santísima desata nuestros nudos ruega por nosotros tus hijos siempre seas bendita por ayudarnos te lo pedimos en el nombre de tu hijito jesús y por el amor de nuestro padre celestial así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días las personas que cumplen años un día como hoy 29 de abril disfrutan de la compañía de el ángel de la espiritualidad a a él color azul cuarzo la turquesa y el número de suerte para los cumpleaños el 25 14 muchos muchos regalos y materiales que tengan feliz feliz día de cumpleaños domingo 30 de abril 10 de la mañana recibimos al ángel de la riqueza gadi el número de whatsapp tras 21 458 66 94 en el barrio normandía 10 de la mañana los que me acompañan en el ceremonial reciben kit de atracción baño de atracción el jabón el incienso vela de petición y extracto para programar las velas para activar la energía de la atracción número de whatsapp tras 21 458 66 94 y para los primeros que se inscriben además del kit de atracción también les vamos a entregar el llavero del ángel de la suerte número de whatsapp tras 21 458 66 94 los que participan en el ceremonial también reciben el magasín de la fortuna con los números ganadores del mes de mayo las tablas de las aditas millonarias con los números ganadores del mes de mayo y el número personal de 44 libras para cada uno de los participantes 30 de abril 10 de la mañana recibimos al ángel de la riqueza en bogotá barrio normandía los que se en participar de fuera de bogotá también aceptamos la participación a distancia número de whatsapp tras 21 458 66 94 las recomendaciones para hoy sábado fin de semana paisitas dorados y antioqueñitas de las tablas de las aditas el adita de la abundancia y el adita de la cosecha del magasín de la fortuna o con el cuadro de pagos urgentes y el horóscopo de mari señor nomás buenos días por favor nos da autorización para recibir a la adita del dólar gracias señor nomás adita los números para república dominicana 11 46 y 70 para que reciban millones y millones de bendiciones nuestros hermanitos de república dominicana señor nomás por favor nos da autorización para recibir a blue muchas gracias señor nomás blue buenos días los números ganadores aries 30 63 tauro 97 32 géminis 97 20 cáncer 39 65 leo 89 16 virgo 32 21 libra 44 37 escorpio 92 65 sagitario mi número mi signo mi recomendado 0 0 50 capricornio 38 75 acuario 84 71 y cerramos el horóscopo de blue con el número de piscis 22 37 gracias señorita adán domingo 30 de abril 10 de la mañana recibimos al ángel de la riqueza cad y el número de whatsapp tras 21 458 66 94 en el barrio normandia 10 de la mañana los que me acompañan en el ceremonial reciben kit de atracción baño de atracción, el jabón, el incienso, vela de petición y extracto para programar las velas para activar la energía de la atracción número de whatsapp tras 21 458 66 94 y para los primeros que se inscriben además del kit de atracción también les vamos a entregar el llavero del ángel de la suerte número de whatsapp tras 21 458 66 94 los que participan en la ceremonial también reciben el magasín de la fortuna con los números ganadores del mes de mayo las tablas de las aditas millonarias con los números ganadores del mes de mayo y el número personal de 4 4 libras para cada uno de los participantes 30 de abril 10 de la mañana recibimos al ángel de la riqueza en bogotá barrio normandía los que se en participar de fuera de bogotá también aceptamos la participación a distancia número de whatsapp tras 21 458 66 94 con la protección del amado arcángel miguel solicitamos al señor nomo que nos dé la autorización para recibir al jefe de los nomos gracias señor no, sí, claro, sí puede bajar ya por su cafecito con muchísimo gusto gracias por acompañarnos todos los días señor nomo jefe buenos días los números ganadores 64 07 tauro 46 64 géminis 81 52 cáncer 94 70 leo doble pacha 88 55 virgo 30 61 libra recomendados 0 2 0 7 escorpio 24 26 sagitario 42 15 mi recomendado capricornio 39 68 acuario 89 41 y cerramos el roscopo del jefe de los nomos con el número de piscis 89 06 gracias jefe por traernos alegrías todos los sábados muchas esperamos que estos números salgan rápidamente ganadores hoy sábado hacemos oración a maría rosa mística por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén, amén, amén cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo oh maría rosa mística protéguenos de todo mal concédenos la fuerza necesaria para superar esta apariencia de enfermedad maría rosa mística intercede por nosotros y por nuestra familia ante nuestro dios padre para que sane nuestra alma nuestro cuerpo así es así se cumple amén, amén y amén muchas, muchísimas gracias por hacer oración con nosotros todos los días domingo 30 de abril 10 de la mañana recibimos al ángel de la riqueza Gadiel número de whatsapp tras 21 458 66 94 en el barrio Normandía 10 de la mañana los que me acompañan en el ceremonial reciben kit de atracción baño de atracción el jabón el incienso vela de petición y extracto para programar las velas para activar la energía de la atracción número de whatsapp tras 21 458 66 94 y para los primeros que se inscriben además del kit de atracción también les vamos a entregar el llavero del ángel de la suerte número de whatsapp tras 21 458 66 94 los que participan en el ceremonial también reciben el magazine de la fortuna con los números ganadores del mes de mayo las tablas de las aditas millonarias con los números ganadores del mes de mayo y el número personal de 4 4 libras para cada uno de los participantes 30 de abril 10 de la mañana recibimos al ángel de la riqueza en bogotá barrio Normandía los que deseen participar de fuera de la ciudad también aceptamos la participación a distancia número de whatsapp tras 21 458 66 94 con la protección del amado arcángel miguel la invitación para todos los que se los números súper ganadores con los sorteos del chance y las loterías de colombia y de república dominicana allá abajito si ahí está el botón de suscríbete le dan clic y clic a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores de que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir, compartir con alegría recuerden se les quiere mucho recuerden que Tony Plata y nosotras las Aditas los queremos mucho y mucho es mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao